Buen día, hoy nos levantamos acá en Copahue y la verdad es que la altura se siente un poco, como que caminas tres pasitos y te agitas un poco. Yo siento lo mismo, recién fui caminando al baño y me costó, la pelota no dobla, decían en la altura. ¿Te imaginás en Bolivia? Claro, o sea, esto no debe ser nada de comparación de lo que no, de lo que nos va a tocar próximamente, o no tan próximamente. Bueno y a Eros le cuesta arrancar de una manera que nunca vimos, raro. Sí, le cuesta mucho arrancar, igual vamos a tener que llevar al mecánico a revisarla toda de punta a punta. Es muy loco porque Eros tiene olor a azufre, hay olor a azufre, lo cual me saca un poco las ganas de desayunar. Pero bueno, ahora vamos a ir a hacer un baño de barro, que supuestamente te hace bien a las articulaciones, a los huesos, así que es lo que les vamos a estar mostrando ahora. Acompáñennos. Bueno, ven, ahí está Eros, acá está el rasta, y miren dónde dormimos. Miren lo que es esto, una locura esta pileta. Y mirá Fer, se está desnudando en pleno volcán. Ya como que siento el olor y dejé de pensar que es jugo podrido, y pienso que viene de la tierra y como que no me está desagradando. ¿Viste? Te acostumbrás, te acostumbrás. Aparte hay que pensar que es algo natural, que no es que es algo feo, como me dijiste hoy vos. Claro. Eso sí. Bueno, vamos a ver qué onda y qué hacemos hoy acá. Yo sigo impresionado de dónde estamos. Estoy pasando por un lugar... Está saliendo agua caliente de abajo a la tierra. Conce una olla enorme. No sé, por ahí lo estoy repitiendo mucho, pero la verdad que para nosotros es muy loco. Ya ingresamos acá al sector del consultorio y nos van a hacer una ficha para ver qué es lo que tenemos nosotros. Si tenemos presión alta, nuestro control médico. Así que bueno, vamos a ingresar acá y después vamos a ver qué hacemos. Como te simergís en aguas que tienen temperaturas un poco altas, es aconsejable estar siempre controlado, ¿no? Claro. Así que bueno, ahora vamos a ingresar acá y después les contamos qué onda. Dale. Bueno, ya salimos de la enfermería, me hicieron un chequeo a los dos, nos dieron la presión. ¿Y qué pasó, Fer? Me mandaron a comer algo salado porque tengo la presión baja y vamos a ir ahora a lo del chancho y tenés que tener la presión bien porque la temperatura está bastante alta. Claro. Así que me mandaron a comer. Qué bueno, ¿no? Que te mandan a comer algo salado. Hay maní, hay palitos. Así que bueno, reviene, o sea, te hacen todo el chequeo y si vos no tenés algo bien, no te dejan entrar por una cuestión de actividad. Claro, bueno, vamos a comer algo y después seguimos a alguna del chancho. Che, Fer, qué bueno, ¿no? Que te manden a comer palitos, papa frita, pizza con sal, la mejor medicina. Bueno, ya entramos acá a el masaje hidropulsor, mirá, mirá cómo es la bañera. Yo me tengo que cambiar. Nos pasamos con José Luis, mi tocayo, recién me pegó un baño, me voy a meter en esta agua y tiene muchas propiedades y me va a pasar como una especie de hidromasaje fuerte. A ver, bueno, ya está. Bueno, así las puertas, ¿eh? ¿Tienes la puertas? Sí. ¿La cabeza ahí? Sí, centradito, mirá mi boca a este lado. Fijáte la temperatura primero. Ah, está bueno. Bien, perfecto. Sentarte, centradito. Está calinco, pero bueno. Sí, eso es simple, si no le creo un masquito más fuerte. No, está bien, se va, se va. Esta está bien. Esta es una agua hidrativa, tiene un 2,5 HF, muy buena para las articulaciones, paladuras de hueso. Y el masajito es un masaje acuático, o sea que cuando entramos a alguna contractura empezamos a trabajar la planta de los pies y toda la parte muscular nos arreglamos. Son 15 minutitos de baño, ¿vamos a arrancar? Música Ahora tengo que descansar. Estoy un poco mareado, bastante calor, pero estuvo muy relajante. Bueno, ¿dónde estamos, Juan? ¿Me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? Una mascarilla de alta para ir a todas las 10. ¿Qué se siente? Tiene la placa. ¿Tiene la placa? Sí. ¿Dónde estás? Acá. En el medio. ¿Y Fer, cómo te fue? ¿Te van a retirar todas las algas? Sí, Fer, quiero ver cómo se me veía. La verdad es que sí pareces un monstruo. Yo advierto que seguro que me sacan esto y tengo cara nueva. A ver. ¿Qué te acuerdas, Fer? ¿Y? Está para dormir. Qué relajación. Manos de Norma son nomás. Una genia, Norma. Muchas gracias, Norma. Gracias, Norma. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Ya me tengo que ir? No sé, quería ir. O sea, sí, pero entiendo que me tengo que ir. Pintacular. Gracias. Bueno, chao, Norma, gracias. Chao. Gracias. Gracias. Estoy relajada. A ver, me voy a ver en el espejo. Soy otra. ¿Me recomiendas? Sí, altamente recomendable. Bueno, Fer, te me diste una duchita y ahora, ¿qué vas a hacer? Posta que esto es la posta del video. Acá está la posta del video. ¿Qué vas a hacer? Contame. Bueno, me voy a poner este barro que supuestamente te ayuda a las articulaciones, a los huesos, te da un montón de vitaminas buenas, te cura los dolores. Vamos a ver si es cierto. A ver, dale. No, está recalentito y re lindo. ¿A qué tiene olor? A caca de búfalo. Bueno, ¿qué propiedades tiene? Cuando la dejas secar, ¿qué pasa? Como que absorbe más la vitamina D. Tiene un olor importante. Bueno, ponete el barrijo. Pero todo esto hace bien al cuerpo. Se lo llama mayo del cerdo. O del chancho. Muy bueno, che. Es una sensación rarísima. El olor es verdad que es... Un olor fuerte, sufre. Pero la sensación que se siente en la piel es muy rara. ¿Es linda, o no? Sí. Mientras Fer se está secando al sol, les contamos que esto absorbe mejor la vitamina D, ¿no? El sol. Eso es lo bueno. Y después que se seque, vamos a tener que ir a la peleta de esto. Que también tiene unas diferentes composiciones de vitaminas, como carolin, bentonina, azufre elemental, aluminio, papas fritas. No, no tiene eso. Óxicos hidróxicos de hierro. ¿Cómo papas fritas? ¿Cómo papas fritas? Todo eso hace que tu cuerpo absorba todas esas vitaminas. Hay gente que viene, nos contaba a Richard, que saca del guía de acá, que hay gente que viene todas las temporadas porque siente que le cura el cuerpo. Es como una medicina natural, frente a diferentes dolores. Y bueno, después de secarnos, durante más o menos 10 minutos, recién nos dijo la chica que nos podemos meter a esta pileta, a esta laguna. La pileta, en realidad, ¿no? Va a ir Fer primero. ¿Iger? No. ¿Quema? No, me da expresión porque yo no me veo los pies. Bueno, me da meto yo ahora. No, está re caliente. Hay muchas burbujas. Hay muchas burbujas, ¿viste? No, no, hay burbujas. Estas son re... Ah, no, pero me quemé. ¿Entra descalzo? Entra despacio. No, pero te re quemás acá. Ah, no, pero... ¿Es que entré descalzo acá? Ah, me quemé también. No, no, salen burbujas muy calientes del piso. No, y aparte es como que estás pisando arcilla ahora. Primero se sentía tierra y después arcilla. Yo creo que me voy allá. Ah, está re caliente. Ah, me quemo los pies, guacho. Lo loco es que salen muchas burbujas de abajo de la tierra y te quema eso. Mirá. Se va saliendo todo. A ver si te levantás ahora, si te salió algo. Ah, bastante. Ay, no olvides de suscribirte, que es gratis. Buen día. Hoy es un nuevo día acá en Copahue. Ayer la verdad que terminamos destruidos para la cama. Muy relajados, sí. Así que bueno, hoy nos levantamos. El día está espectacular, hermoso. Y vamos a ir a ver tres canillas allá y sale agua natural a la tomar. Miren, miren esto. En esta parte del complejo tenemos tres tipos de aguas. La sulfurada, que es esta de acá. La ferruginosa y agua con soda. Esos tres tipos. Uy, qué rico. Depende el tipo de agua, las propiedades que tiene y depende lo que vos padezcas, digamos, la enfermedad que tengas o lo que sientas que quieras curar, el agua que tenés que tomar. Por ejemplo, la sulfurada es más para enfermedades digestivas, para bronquitis, las fracciones del aparato locomotor, sinusitis crónica, etc. Yo no voy a tomar esta agua porque yo no tengo ese tipo de problemas. Pero yo ahí quiero probar. No, yo no la voy a tomar. Yo sí voy a tomar la que es la ferruginosa. Uh, ¿y la ferruginosa qué tiene? Y la ferruginosa, que es el agua que yo sí voy a tomar, es más para la anemia, te ayuda a digerir mejor los alimentos, bueno, dice obesidad también. Bueno, yo creo que esta me va a venir bien, más que nada por el tema del hierro. Bueno, vos vas a probar esta, yo pruebo la otra, dale. Sí. El agua está bastante caliente. De hecho, quema un poco el vaso. ¿Qué onda? Tiene gusto a agua caliente. Ah, bueno, pero bien, no tiene gusto a podrido o algo de eso. No, no, no tiene gusto a agua caliente. Y un poco a metal, pero creo que por el vaso. Claro. ¿Qué onda? ¿Está rica? Rica no, la verdad. Claro, porque es agua caliente. Es agua caliente. Pero bueno, después vas a sentir los efectos más tarde, entonces. Está bueno, dicen que hace bien, o sea, la gente que padece estas cosas viene y se lleva botellitas de agua para tomarlo. Yo lo que voy a hacer va a ser probar esta agua, que es agua de soda. Es agua natural gasificada. Obviamente está caliente. Y a vos te encanta la soda aparte. Uy, no, está tan caliente, eh. Déjame te al dedo. Está fría. A ver. Finamente gasificada. Finamente gasificada. Y es gasificada porque tiene... Bicarbonato. Bicarbonato de sodio. Está buena, eh. La verdad que está fría. Bueno, y ahora yo voy a probar la última, que es el agua sulfurada. Esta sí está caliente. No. Pero tiene partículas ahí. A mí me da un poquito de bajito. La verdad me da un poquito de bajito. Está bastante caliente encima. Esta sí que quema, eh. Mirá, sale mucho humo. Sí, miren el vapor que sale. A ver. Agua con sal, parece. No, la verdad que no me gusta el agua caliente. Prefiero meterle un poco de hierba y hacer un mate. Pero bueno. La idea me parece que es dejarla un poco enfriar, ¿no? Y tomarla fría. Puede ser. Así que bueno, probamos las tres aguas acá. Yo me quedo con la del agua con soda. Porque es fría. Obviamente no es fría helada, pero es más fría. El agua caliente me dio como que tiene un poquito de asco. Yo me quedaría con la ferruginosa, pero fría. O sea, la pondría en la heladera, pero no sé si pierde propiedades. Con un poco de vino. Otra cosa que quería contarles acá de Kaviago es que en invierno se llena todo de nieve. Es decir, acá nieva y la gente se va. La nieve cae hasta la cima de las casas. Es una locura. Todo el mundo se va. Dicen que queda solamente una persona cuidando, pero las casas están todas tapadas por la nieve. Por ejemplo, miren allá. En las casas de allá, el complejo solamente quedan las casas amarillas. Eso está todo tapado de nieve. Obviamente, las piletas termales quedan visibles porque tienen calor y derrete la nieve. Solamente se ve eso. La verdad es una locura. Está para venir en invierno y ver cómo es. Sí, pasa que estamos muy alto acá. Entonces, como que cae más cerca la nieve. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!